Muchas personas siguen trabajando para que llegue el producto fresco a las tiendas. Es el caso de los pescadores. Hemos hablado con uno de ellos, que sale todas las noches con su barco en Cambrils, en Tarragona, para que a sus vecinos no les falte el pescado. Desde su barco, Jan contempla un horizonte distinto al que acostumbraba. Vacío, en silencio, solo les acompaña el sonido del mar. Son los únicos marineros que parten cada día desde este puerto de Cambrils. En distancia mínima de dos metros entre trabajadores, hemos puesto mascarillas y guantes a disposición de todos y máxima higiene en el barco. Y con su empeño consigue recoger más de 600 kilos de pescado, que le supone unos 1.500 euros al día. Era arriesgado, pero nos salíamos a cuenta salir a pescar y poder llevar un sueldo a casa que quedamos amarrados. Trabajo en equipo a flote y en tierra. Dimitri es el siguiente eslabón de esta cadena humana. Vamos a realizar una entrega más. Se encarga de hacer llegar cajas y cajas llenas de pescado y marisco. Y ha llegado su comanda. A decenas de hogares. Para ayudar un poco y apoyar a toda esta gente y a todas las familias. Limpia y desinfecta bien el producto recién pescado y hace el servicio gratuito. Todo bien, desinfecto. Con el cierre de restaurantes, el precio que cobran los pescadores ha caído a la mitad, dejando este sector también en crisis.